Compañeros de la cooperativa La Razón de mi Vida, junto a la Secretaría de Educación, Juventudes y Trabajadores de los Centros Comunitarios de San Clemente, de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, nos convocamos durante la jornada de hoy en el barrio San Martín para difundir en conjunto, por un lado, la oferta educativa del distrito, para continuar con la campaña de vacunación, colaborando con aquellos que aún no se anotaron para vacunarse que puedan hacerlo, e informar sobre la importancia del reciclado de los residuos que se generan en el barrio. Esta fue una actividad que abordamos en conjunto en torno a esto. Y en este sentido, desde la cooperativa, ubicamos un punto verde, esto es, entre el Centro Comunitario y el Jardín de Infantes, sobre la calle 39, aquí en el barrio San Martín, para que puedan depositar allí el cartón, plástico y latas que se producen en las casas, colaborando con el cuidado del ambiente, con el cuidado del barrio, para que la basura no termine en las esquinas o en distintos basurales. Y a su vez también colaborando con los recicladores, que se generan su propia fuente de trabajo a través de la recolección. Entonces, la idea es también, a través de este medio, que solicitamos a los vecinos y a las vecinas que colaboren en esta tarea, que vayan cada uno y cada una desde sus casas, separando los cartones, ya sea, por ejemplo, cartones de leche o distintos materiales que se consumen en lo habitual, que se puedan higienizar y que se puedan ir separando. Y una vez que se hace esa tarea desde los hogares, se pueda dejar en este tacho que, como dijimos, está ubicado entre el Centro Comunitario y el Jardín de Infantes, sobre la calle 39. Así que agradecemos a cada uno y a cada una que pueda involucrarse con esta tarea y también celebramos la posibilidad del trabajo en conjunto que nos dimos durante esta jornada.